¿Cómo encontrar ideas de productos para vender en tu tienda online? Internet es un mercado muy distinto al mundo offline y para salir aireoso debes seguir sus normas. Supongo que ya te has contestado a las tres preguntas que me hago antes de lanzar cualquier tienda online, por lo cual ya debes tener la conclusión de seguir o no con tu idea. Si has llegado hasta aquí es porque estás decidido a lanzar esa idea. Mis enhorabuenas, hay poca gente decidida. Ahora toca trabajar en lo que vas a vender. A lo largo de este artículo te explicaré los distintos métodos que te pueden facilitar la tarea de encontrar ideas de productos para vender en tu tienda online. Pero, ¿qué es un producto rentable? Características de un producto rentable para vender por Internet 1. Fácil acceso. Tu producto debe estar a tu alcance. De poco te sirve importarlo si tu proveedor no te puede garantizar fechas de entrega. 2. Logísticamente rentable. La logística de tu tienda debe ir de la mano de tu producto. Un producto muy voluminoso o y que aporta poco valor con unos gastos de envíos muy altos harán que el cliente se lo piense más de una vez. ¿Por qué no le estás aportando valor? O porque probablemente le salga más barato ir a una tienda cercana y comprarlo directamente allí. Cuanto más pequeño y más valor aporte el producto, menos le molestarán al cliente los gastos de envío. 3. Con valor añadido. Tu producto debe destacar por sí mismo. Debe aportar algo que no aporta la competencia. Ya sabemos que casi todo está inventado. No necesitas volver a inventar nada. Solo tienes que darle un par de vueltas, cubrir una necesidad con distintos productos o con distintas combinaciones de productos. Incluso con un producto estándar, tu tienda te puede ayudar a dar ese valor extra, con programas de fidelización, envíos gratuitos a partir de cierta cantidad o por qué no, tarifa plana de envíos. 4. De nicho o de masas. Tu producto debe estar enfocado en un pequeño nicho muy específico o puede ser un producto más de masas. En ambos casos, tienes que trabajar muy bien el punto anterior, el valor añadido. A más competencia, más valor debes aportar. A menos competencia, más errores se te pueden tolerar. Y ahora vamos a ver cómo encontrar productos para vender en internet. Hay miles de formas para encontrar ideas. Estas son las cuatro que mejor me han funcionado. 1. La lluvia de ideas. Es todo un clásico. No deja de funcionar muy bien para todo tipo de ideas. Solo necesitas un folio, un bolígrafo, haz tu equipo de trabajo si lo tienes y la pregunta clave, ¿qué producto puedo vender en internet? Recoge todas las ideas, absolutamente todas, y anótalas en el folio. Ninguna idea es mala. Al principio puede costar arrancar, pero cuando lleves dos minutos, verás cómo las ideas fluyen mucho mejor. Vender lo que comprarías. Esta opción es la más simple. Lo más probable es que ya conozcas el producto que podrías vender, porque tú mismo lo consumes. Conoces sus características, a las principales marcas y su funcionamiento, y lo más importante, las debilidades del producto y del mercado. Se te hará muy fácil innovar en un mercado donde conoces bien el producto. De consumirlo tanto, seguro que has detectado puntos de mejora o formas de trabajar de los vendedores que se podrían optimizar. Ahí tienes un conocimiento que puedes aprovechar. Céntrate en cómo y qué te gustaría comprar y aplícalo. Solo pregúntate qué compro habitualmente y qué no comprar los demás. Vender lo que venden los demás. Siempre puedes vender lo que ya está funcionando, pero es la forma más difícil de empezar. Si hay competencia, es porque hay mercado. Con esta opción tienes la ventaja de que estás seguro de que hay mercado, pero es muy competido. Te tocará tirar de marketing, fidelización, estudiar muy profundamente el viaje del comprador, de ese tipo de producto. Al tener tanta competencia, tienes que rascar clientes de donde sea. Te recomiendo usar portales de compras de tu país tipo Amazon o AliExpress. Y por último, detectar tendencias en otros países y aplicarlos en el tuyo. En un mundo tan globalizado, la idea traspasa las fronteras. Ahí tienes una gran oportunidad para detectar nuevas tendencias y modas. Puedes usar alguna de las siguientes páginas para detectar nuevas tendencias. Te recomiendo Springwise.com y TentHunter.com. Un ejemplo muy claro es el caso de Incas, que se dedican a hacer zapatillas deportivas con diseños únicos. La idea surgió cuando su creador Dan viajó a Perú y vio que se estaban fabricando y vendiendo zapatillas deportivas con telas indígenas. De vuelta a Estados Unidos, montó su taller y su tienda. Y como ves, es una idea totalmente copiada, pero lleva más de 70 mil dólares recaudados en Kickstarter. Y hasta aquí este artículo. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus conocidos. Y nos vemos en el siguiente artículo.